Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo puedes instalar la herramienta Uncover para realizar el jailbreak en tu dispositivo con iOS 12 sin utilizar ni Ignition ni Tweakbox. Vamos a instalarla utilizando la herramienta Cydia Impactor y un ordenador. Como muchos sabréis, en los últimos días se han revocado todos los certificados que permiten a Ignition y a Tweakbox instalar aplicaciones, por lo cual si tú intentas descargar Uncover desde alguna de esas tiendas te va a dar error y no vas a poder instalarlo. Yo sé que muchísimos de mis suscriptores sois muy expertos en temas de jailbreak y la mayoría de vosotros ya tendrán más que superado la utilización de Cydia Impactor, pero sé que hay muchísima gente nueva que no sabe lo que es Cydia Impactor y que en el momento en que se acaban las posibilidades como por ejemplo Ignition o Tweakbox ya no saben qué hacer. Así que si tú eres una de esas personas nuevas, tranquilo porque en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes instalar Uncover aunque estas tiendas no funcionen. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien, pues vamos a comenzar y antes de empezar a mostraros el proceso como tal os quiero comentar algo que es bastante importante que comprendáis. Veréis, tanto Ignition como Tweakbox son tiendas online que se dedican a firmar aplicaciones y después esas aplicaciones firmadas nos las ofrecen a nosotros para que nosotros las podamos instalar. Y ahí está lo importante, en la firma. Veréis, si una aplicación no es oficial, es decir, si no ha sido aprobada por Apple y no está en la App Store, la única manera que existe para instalarla en un dispositivo es firmarla con una cuenta de desarrollador. Las cuentas de desarrollador cuestan dinero y normalmente la gente como tú o como yo no solemos tener cuentas de desarrollador. Sin embargo, Ignition y Tweakbox sí que tienen cuentas de desarrollador porque se dedican a eso. Entonces ellos firman las aplicaciones y después nos las ofrecen a nosotros. Estas cuentas de desarrollador funcionan con certificados. Ellos tienen unos certificados con los cuales firman las aplicaciones y una vez que ellos las firman entonces ya la aplicación se puede utilizar. Pero Apple puede revocar esos certificados, es decir, puede dejarlos completamente inválidos. Y en esa situación estamos actualmente. Apple ha revocado todos los certificados, por eso las aplicaciones de Ignition y de Tweakbox en estos momentos no se pueden instalar. Entonces ahora es cuando tenemos que tirar de un recurso que es bastante importante y bastante bueno. Este recurso es Cibia Impactor. Cibia Impactor es una herramienta desarrollada por Saurik, el mismo creador de Cibia, que te va a permitir convertir entre comillas tu Apple ID en un Apple ID desarrollador por un momento para poder instalar una aplicación firmada por ti mismo con tu ID de Apple y poder utilizarla en tu dispositivo. Es decir, te vas a convertir tú en desarrollador por un momento y vas a hacer exactamente el mismo papel que hace Ignition o Tweakbox, pero esta vez vas a ser tú con tu ID de Apple. Sin embargo, el certificado que ofrece Cibia Impactor no dura un año como los de Ignition o Tweakbox, sino que dura 7 días. Es decir, que las aplicaciones que tú instales mediante Cibia Impactor van a durar únicamente 7 días. Al cabo de 7 días este certificado se va a revocar y automáticamente la aplicación va a dejar de funcionar. Así que bueno, en este vídeo te voy a explicar cómo se utiliza Cibia Impactor y vas a ver cómo vas a poder volver a instalar Uncover en tu dispositivo como solución temporal hasta que Tweakbox y Ignition renueven sus certificados. Así que vamos con el vídeo. Bien, pues comenzamos y una vez que estemos ya aquí en el ordenador, lo primero que vais a hacer es ir al link que os voy a dejar en la descripción del vídeo para descargar Cibia Impactor. Está disponible tanto para Mac como para Windows como para Linux. Simplemente lo descargáis y lo instaláis como cualquier otro programa. Yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo aquí instalado como veis en mi doc. Así que bueno, una vez hecho esto simplemente vais al segundo link que os llevará directamente al GitHub de Pound21. Simplemente bajáis a la parte inferior hasta que encontréis donde están todas las betas. Como podéis ver aquí están todas las betas de Uncover, pues tenéis que ir a la última, la que dice versión 3.0.0 beta 49. Si en tu caso estás viendo este vídeo y hay una beta nueva disponible, pues descárgate la más nueva. Pero simplemente te descargas la beta y una vez que la hayáis descargado, la abrís para localizarla en vuestro ordenador. Yo la he guardado en la carpeta descargas y automáticamente abrimos la aplicación de Cibia Impactor. Además tenéis que conectar ahora vuestro dispositivo al ordenador. En este caso he conectado mi iPhone y como podéis ver Cibia Impactor lo detecta. Bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a ir de nuevo a Safari y vais a ir al último link que os voy a dejar también en la descripción del vídeo, que es la página oficial de Apple en la que tenéis que loguearos con vuestro ID de Apple para generar una contraseña de aplicación. Así que lo que vamos a hacer va a ser meter aquí vuestro correo de ID de Apple. Esto es completamente fiable, 100% Apple. Metéis la contraseña y os logueáis. Una vez que estéis dentro vais a la parte donde dice contraseña de aplicación y le dais a crear contraseña. Una vez que se os despliegue este cuadro vais a escribir aquí cualquier cosa, lo que os dé la gana. Yo voy a poner Impactor y le damos donde dice crear y os generará una contraseña de aplicación. Esta contraseña lo que tenéis que hacer es copiarla, ¿vale? Porque nos la vamos a llevar a Cibia Impactor. Así que la copiamos, cerramos ya Safari, ya no nos va a hacer más falta esto. Y ahora venimos aquí a Cibia Impactor, cogemos el archivo de la beta de Uncover y lo colocamos encima de la ventana de Cibia Impactor donde sale el nombre de nuestro dispositivo. Automáticamente nos pedirá que introduzcamos el correo de nuestro ID de Apple, introducís al correo y cuando os pida la contraseña vais a pegar la contraseña de aplicación que generamos anteriormente con nuestra ID de Apple. De esta forma estaríamos firmando esta aplicación con nuestra propia ID de Apple. Así que una vez que el proceso finalice, automáticamente vuestro dispositivo dará un pantallazo y la aplicación de Uncover aparecerá en la pantalla de vuestro dispositivo. Como veis, en la mía ya ha aparecido, así que bueno, ya habríamos acabado por completo con el ordenador, ya podemos cerrar todo y pasar directamente al dispositivo. Una vez que estemos aquí, simplemente vamos a ir a la aplicación de ajustes y una vez que estemos aquí en ajustes, bajamos hasta que encontremos la opción de general. Una vez que estemos dentro de general, vamos a gestión de perfiles y dispositivos, aquí en la parte inferior, pulsamos sobre esta opción. Una vez que estemos aquí, vamos a pulsar sobre vuestro correo de ID de Apple, que estaréis viendo ahora mismo en la pantalla. Pulsáis sobre él, yo lo estoy tapando para que no se vea, pero a vosotros os aparecerá. Y después pulsamos donde dice Confiar, con letras azules. Pulsamos en el cartel de Confiar, con las letras en rojas, y automáticamente la aplicación ya quedará completamente verificada y lista para usarse. Así que simplemente volvemos a la pantalla de inicio y ya podremos abrir Uncover sin problema para realizar de nuevo nuestro jailbreak. Así que vamos a abrirla para que veamos que efectivamente funciona perfectamente. Y como veis, ya está Uncover disponible, ya podría realizar el jailbreak de nuevo en mi dispositivo y ya quedaría todo perfecto. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas podido comprender, aunque sea un poquillo, cómo funciona esto de los certificados. Espero que hayas aprendido también a utilizar Cydia Impactor, porque la verdad es que Cydia Impactor es la mejor opción cuando fallan otras alternativas, como por ejemplo Ignition o Tweakbox, como ha sucedido actualmente. Ya sabes que aunque el certificado de Cydia Impactor solo dura 7 días, te puede sacar de más de algún apuro. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo le puedes dar like, puedes suscribirte al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general. Ya sabes que por aquí te voy a dejar un vídeo relacionado que probablemente también te guste. Por aquí estarán apareciendo mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna. Y ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.